Resumen de noticias de San Carlos Online para este martes 27 de octubre de 2020. Buenos días. A continuación, un breve resumen del diario electrónico San Carlos Online con las principales noticias de Chile y especialmente de la ciudad de San Carlos, que se encuentra en el centro sur de este país. A nivel nacional, el titular indica, Santiago no es Chile, los temas regionales insoslayables en la Convención Constitucional Cooperativa. Voces de Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio y la Araucanía entregaron a Cooperativa sus posturas de cómo la nueva Carta Magna puede entregar mayor bienestar a las regiones. En medio de la crisis hídrica que azota a Chile, la periodista y cientista política Karen Trachtenberg, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, puso sobre la mesa a las comunidades que exigen que el agua sea considerada como bien público en la Carta Magna que se redacte. Me pidieron ser el candidato de ERN, dijo Del Río al confirmar su precandidatura a alcalde en San Carlos. El actual administrador municipal, Mauricio Del Río, dijo a San Carlos Online que el partido Renovación Nacional le solicitó ser su precandidato a alcalde para las próximas municipales. De paso, negó tener cualquier situación pendiente con San Fabián y separó aguas de la anterior administración. Alcalde suplente de San Carlos quiere cerrar Parque Laguna Quirel. Colocar nuevamente una reja perimetral al Parque Laguna Quirel como una forma de cuidar la inversión de más de 800 millones de pesos, ha manifestado el alcalde suplente Pedro Méndez. Detalles de esta información en www.sancarlosonline.cl Condenan a 13 años de prisión a homicida de anciana en Ñiquén. Fue condenado a 13 años de cárcel Luis Muñoz Ormazaba. En el 12 de abril del año pasado, dio muerte a una anciana de 79 años en la localidad de San Gregorio, en Ñiquén, a cuyo domicilio ingresó a robar, causándole la muerte por asfixia por sofocación tras cubrirle la boca. Cisne, encontrado herido, recuperó su hábitat natural en Quillón. Fue tratado por el Bioparque Quillón. Este lunes a las 15.30 horas, un equipo de Bioparque junto a personal del SAG liberaron el ejemplar de cisne de cuello negro que fuera rehabilitado durante el fin de semana en las instalaciones de esa fundación. La nueva era para la remolacha El cultivo que llegó a tener más de 50.000 hectáreas en Chile en los años 80, impulsado por Lianza, hoy apenas supera las 10.000 hectáreas. En los últimos dos años, la empresa decidió cerrar sus plantas de Linares y Los Ángeles para concentrar las operaciones en cocharcas. Detalles de esta información en www.sancarlosonline.cl El tiempo en San Carlos Para hoy martes 27 de octubre de 2020, hay un pronóstico que indica una máxima de 17 grados y una mínima de 7 grados. Hoy se espera lluvia ligera. Ya hemos viajado por Chile a través de las noticias, desde la capital en Santiago hasta el centro sur de Chile en San Carlos. Fue un breve resumen del diario electrónico San Carlos Online. Desde esta ciudad, donde naciera el mítico grupo musical Los Ángeles Negros, les deseamos un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!